Bueno, artículo muy interesante de Protector Indefinido del Chapuzas informático que da las claves del buen rendimiento de las gráficas AMD en Starfield frente a las de NVIDIA Es normal porque ha sido patrocinado el juego por AMD y entonces pues le han hecho el juego para que funcione mejor en AMD Ya está Aparte de que han quitado el DLSS, bueno, podéis poner PopMods y próximamente un parche con el DLSS 3.5 Pero aún así seguirá habiendo un problemilla del código fuente dentro del juego en que yo, a mi parecer, se perjudica a NVIDIA en su arquitectura ¿Por qué? Porque no han ido a Bethesda y le han dicho Mira, necesito que esto sea así, así, así Y AMD se que ha ido y nada Aquí todo lo que es la arquitectura de AMD y NVIDIA Y nada, lo explica... Es un artículo fabuloso Que explica todos los entresijos y todos los problemas que hay entre una arquitectura y otra Y que cómo es posible que en AMD funcione mejor y en NVIDIA peor Está muy bien el artículo Se ve muchas cosas, hay que leerlo de arriba a abajo Increíble Bueno, aquí según AMD la arquitectura de RDNA 3 puede trabajar con 64 powerfrog Mientras que NVIDIA trabaja con 32 Pero hay que tener en cuenta una cosa NVIDIA tiene algo que no tiene AMD Que es el Oscuda Y la parte de Ray Tracing, inteligencia artificial Algo que seguramente no está utilizando Y si lo utiliza, lo está utilizando mal ¿Vale? Los cuda son... Bueno, en fin No voy a decir más cosas porque está muy bien explicado aquí Y cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones Yo opino que hay que poner a estar fiel Ya haré un vídeo de estar fiel Hay que ponerle los mods del SS 3.5 Y si no esperara el parche De todas formas poner el mod es muy fácil Yo si eso lo hago y lo veis Y arregla muchas cosas Pero sigue habiendo un problema dentro del código del juego Luego aquí lo explica todo De la generación Cómo está hecho Las NVIDIA De RTX 40 Aquí cómo trabajan los vectores Y escaleras con la arquitectura Para su ocupación Bueno, esto es más técnico todo Es muy técnico Ni siquiera yo sé tanto Como el protector indefinido Yo no... Vamos, yo... Estoy ahí... ¿Vale? Tendría que ir a clases De que me diera clases Porque yo... Sabe mucho más que yo Todo esto supongo que lo habrá pedido Cómo funciona la arquitectura de AMD Cómo funciona la arquitectura de NVIDIA Posiblemente a lo mejor Betesta en inglés Lo habrá dado por algún sitio Y lo explica muy bien Está muy, muy... Los registros más pequeños ¿Vale? Cómo los trata Cómo tratan los hadas Está muy, muy chulo Muy guay Conclusión de estar fiel en AMD y NVIDIA Bueno... Eh... Muchas cosas técnicas Como los Adder Clock El Frontend Clock Etcétera La velocidad que va Por ello, estar fiel es uno de los juegos Que le otorga ventaja a AMD Frente a NVIDIA Por desgracia No se ha medido el acceso a la VRAN Pero viendo el filtrate de los verdes Es más que probable que Habiendo habilitado R-Bar Y ganado rendimiento Dichos accesos sean de mayor cuantía Que en juegos más optimizados Para la arquitectura de NVIDIA En cualquier caso El misterio está al menos parcialmente resuelto Lo leí todo Yo opino que este juego En el transcurso de un mes Bueno, de unos cuantos meses Sacarán un patch Y funcionará mejor en NVIDIA Es que no es solo el El sacar un driver Para NVIDIA Los de La propia marca Sino simplemente También Es importante que La programación De dentro del juego Esté hecha para NVIDIA Y eso es muy difícil Os recuerdo que BT está De toda la vida Creo que de toda la vida Ha estado haciendo los juegos Para AMD Y tienen más El motor está más hecho para AMD O sea que Pero eso pasa mucho En muchos juegos Y en muchas cosas Por ejemplo Juegos que están hechos Para la consola Sony De Playstation Funcionan mejor en AMD Pero porque la arquitectura Está en la consola Es de AMD Es normal Y juegos que se hacen Para PC Y de cara a NVIDIA Pues salen muy bien Por ejemplo Far Cry 3 Sol 4 Se nota que hay Física De NVIDIA Y se nota Por ejemplo Lo de El pelo Que se llamaba Apex Me acuerdo yo Y el pelo En los animales Era una pasada Pero eso se quitó Y nada Os recuerdo que Ahora los juegos Si hay física Es Jabot Y eso va por procesador No va por Dijeron en su día Que iba a ir por Por gráfica Pero al final Jabot nunca ha ido Por gráfica Bueno pues nada Un buen artículo Me parecía Muy interesante Y nada El que le guste mucho La informática De gráficas Y todo eso Y quiera saber Un poquito más De cómo va Estar fiel en AMD Mejor Pues aquí tiene Un buen artículo Muy interesante ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Que es lo que Que es lo que ¿Qué es lo que Que es lo que